Bueno, como este video va a ser algo improvisado y que van a ver una ASMR autotune, la verdad que no tengo ideas, la verdad que quise hacer preguntas y respuestas, pero me da alta paja. Si ven que estoy haciendo una ASMR autotune es porque me quiero llenar de besitos. Bueno, no me voy a comenzar con el ASMR autotune, vamos a hacer algo como esto. La verdad estoy haciendo bastante ridículo. Sí, así sonamos nosotros cuando respiramos y inhalamos, no sé, ya sea como comemos chicle dentro nuestro. Sí, sí, estoy haciendo bastante ridículo y este video no sé cuánto va a durar, porque tengo ganas de hacer un video de 3 minutos y que se llene de visitas, aunque no sé si se va a hacer nada de visita. Y si estoy hablando como retrasado, es porque quiero que este video quede mejor con, con de buen humor. Sí, aunque mis videos son de entretenimiento, son de retos, son de preguntas y respuestas, pero bueno, dejamos de lado eso. Y suscríbanse, activen la campanita, comenten y comparten, comparten y denme un pro like al video. Si le está buscando, buscando, si le está buscando, si le está gustando, le pueden dar un pro like y suscribirse, pero eso nada más, les pido eso, una falta de respeto, guacho. Bueno, qué le puedo hacer de ASMR con el autotune, boludo, porque estoy haciendo más bien un video con autotune, no una ASMR con autotune. Porque vieron de la miniatura que parece clickbait, pero no, no es un clickbait, yo no sé cómo hacer el ASMR, loco, no me juzguen. Oye, tranquilo, viejo. A ver. Eh, guacho, no me van a decir que eso no es un ASMR. Capaz que sí, pero capaz que no. Bueno, así es como tomamos mate los argentinos. Para comenzar con el chicle, porque, ¿viste? ¿Cómo vamos a comer? ¿Cómo vamos a tomar un mate con un chicle en nuestra boca? ¿Entienden? Muy rico el mate. La verdad que estoy haciendo ridículo, completamente. Yo creo que voy a caer el video acá, porque estoy bastante en mente dando un cringe, 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 o como se le diga la verga de la palabra. Que no te da ni ganas de ver el video, que ya te dan ganas de sacar el video y romperme la cabeza. Así que bueno, soy un pelotudo, admito que mi canal es una mierda, que estoy llegando a 700. ¿Cómo 700 suscriptores me están viendo cómo hacer el pelotudo? ¿Entienden? Y bueno, una falta de respeto, ñere. Una falta de respeto. ¿Entienden? Yo grito acá, solo en mi casa, como un pelotudo. Mientras que después, me vienen y me roban. Y si me roban, me pueden chorear la pinga que tengo abajo. Y me voy a la... ¡Gracias! ¡Gracias!